Yo me KVM is in the fucking house, oh yeah, motherfucker Caffia, caffia, yo Estás que la mafia, precaución, so yeah, KVM is in the fucking house Raps in the house, oh yeah, motherfucker Mime, yo Una puerta al vacío, abría, qué frío, qué lío No creo, confío, no estoy yo en lo mío, yo estaba perdío Y hoy no me encuentro, todavía queda tiempo, recupero yeso Parto como yeso, duro como hueso, sabroso mi queso Me lo llevo yo, sarnoso mi perro, rugío perpetuo, así perpetuo Pero nunca freno, truce los piezo, es puro veneno Dame lo que quiero, lo tengo, me tengo, en pie me mantengo Estoy ya cansado, sospecho que estás de mi lado, pronuncia te hermano Somos lo que somos, me trapo cartón, se me fue de las manos, reviento, lo canto La pasta de infarto, metido en el cuarto, la gota me empalmo El chote de folio, un gorilé de fallos, aireo en los tramos, chupadas a lomos de sapo Tipanas, subidas y tantas movidas, descuadro en las esquinas Más barras, más burros, botas en las calles, catruños Sabes de qué hablo, no tuyas, perdí tantos años, afiro la chuña No hay quien se sustituya a mi hijo, apesónico, famérico, estúpido Corto como bata, sucio como rata, vuelto a tu dedo aca Nerveza barata de ratas, habla bata rata, da igual si emborracha Sigo estoy en racha, negra, cucaracha, la cocina estrecha Armado de hacha, golpea mi cabeza, un martillo hace brecha Voy quemando mecha, cabrón, esa fecha, no es caída estrecha Metiendo directa, pasó la tormenta, lo veo más claro Solo tengo una voz, en mi vida de tu mano Mi pobre diablo, pásame tu mano, juntos somos hermanos Estoy cansado, murió la esperanza y no está de mi mano Cariño, te quiero, es insano, no hay duda Otro año en el dique seco, ha de huello con ello Agüita clarita, ni birra, ni vino, ni coca, maldita Bendita es la hora, por muy miserable que sea Y en la fortuna, mi espalda cargada No hay forma humana, regreso mañana De estrella, de estrella, volaba Volaba un cometa, una roca pesada Estoy con mi hada, de esos zapatadas Mi genio salió, un ara para luz a la sombra Y gracia de nada, sin todo tuve que ser nada Un día en el fago, así me embarronaba Me estoy dando cera a la plana, más menos Pero gordo, espera, mejor que lo tengo Rula que los doblos, ahí te meto A breve de mañana, la herida no salas Llamo como llama, la jugla me llama Y yo estoy en casa, cariño, que rama De dios a la espera, perfecta la espera Es un círculo, es típico Sigue su destino, guerrero, combatido el frío Añala el calor del hogar Y es que se ha de esperar, ahora quién le puede parar Y otro día demostrar, que sabe enroscar y liar Tu mente su mente se inclina Cuando hay en la barba la rima Hija de la noche y la ruina Es un chute, tía que camina Más adentro, chavales, hasta la cocina Friando está mi vecina, desde la otra esquina Nada más que verdades, no hay errores, mentiras Metiendo en portales, escapadas, salidas, subidas Vengo del lugar que no esperas, tú solo te atrapas Y mi verso no entiende de ratas Escritura automática, experiencia mística Legión angelical, otro día que vengo a contar Mi visión, destino fatal El reglado, el sentido de la vida La batalla, manó cada día Ya no hay tiempo y si desconfías Pasa tiempo y si sigues mis migas Sin duda no verás algún día Que esa vía termina en un duelo oscuro donde no hay salida Una puerta al vacío abría Qué frío, qué lío No creo, confío, no estoy yo Lo mío, estamos perdidos No me encuentro todavía, queda tiempo Recupero y eso parto como yeso Duro como hueso Sabroso mi queso, me lo llevo yo Sabroso mi perro, rugido perpetuo Así perpetuo, me loco, nunca freno Otro ceros, piazo, es puro veneno Dame lo que quiero, lo tengo, me tengo En pie me mantengo, estoy ya cansado y sospecho que estás de mi lado Pronuncio a tu hermano, somos lo que somos Me trapo cartón, se me fue de las manos Reviento lo canto, rap hasta el infarto Metido en el cuarto, la gota me empalmo Me chote de folio, orilla y de fallos Herido a los trapos, chupadas a lobos de sapo Libraras subidas y tantas movidas Recordando esquinas, más varas muy burros Botas en las calles, patrullos, eh Sabes que es que abro no truñas Pedí tantos años, acero las uñas Aquí en su tutuña, mi jefe va a besónico Pamérico estúpido Marta como vaca, sucio como rata Welcome to the cloaca ¡Suscríbete al canal!